Nos da mucho gusto recibir en día con día al gobernador Javier Duarte de Ochoa, que viene del World Trade Center, donde presentó ante la sociedad el plan veracruzano de desarrollo. Un discurso de 30 minutos con un diagnóstico muy puntual, ¿no? Donde se presenta una realidad incontrastable en Veracruz. Mucha riqueza, un estado muy rico, pero también con bajos índices de desarrollo humano, que el gobernador fue muy puntual en ello. Real, es la realidad que tenemos en Veracruz, es donde estamos actualmente situados. Son los elementos que tenemos en este momento en Veracruz que tenemos que abatir en el caso de la pobreza y la marginación. Son las fortalezas que tenemos los veracruzanos en el caso de nuestra riqueza natural, nuestra riqueza cultural e histórica, nuestro acervo, nuestra situación geográfica. Y a partir de estos elementos, son las acciones que tenemos que emprender. Hay una meta muy ambiciosa, 50% de reducción de la pobreza en Veracruz al término de la administración. Ya tenemos plan, Rogelio. Ya tenemos una estrategia. Ya tenemos cuáles son las rutas que vamos a seguir los veracruzanos en los próximos años para poder lograr esos objetivos que nos hemos fijado, que nos hemos planteado. Quisiera, antes de entrar en la materia de los objetivos, comentarte un poco acerca del ejercicio, de este gran ejercicio que emprendimos desde el gobierno estatal, en donde incorporamos a todos los sectores, los sectores más amplios que conforman este mosaico pluricultural de la sociedad veracruzana. Pudimos integrar un documento en donde las propuestas, las ideas, las aportaciones de muchos veracruzanos, de mujeres y hombres, que con un gran entusiasmo participaron en los diversos foros, que enriquecieron este documento, maestros, académicos, profesionistas, pero también amas de casa, campesinos, obreros, personas de todos los sectores, estratos sociales, que nos dieron su punto de vista. Y a partir de lo que nosotros veníamos ya trabajando, de lo que veníamos recabando, de información y de diferentes indicadores que tenemos, con esta aportación podemos decir que tenemos ya la ruta clara, a partir de estas fortalezas que hablaba yo de un inicio, para poder dar esos resultados que espera la sociedad. Fue un documento que por primera vez, Rogerio, lo hicimos a partir de las normas de calidad ISO 9001-2008 y del propio programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este documento que hoy tenemos ya establecido, combina todos los sentimientos de una sociedad ávida de resultados, que se traduzca esta riqueza que tiene el pueblo veracruzano en bienestar para las familias y para las personas que conforman la sociedad.